¿Qué es el Aucun? No, 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 no. ¿Por qué no es el Bacun? No, no sabes. ¿Es fe? ¡Es como ahí es... A ver. ¿En Aucun? ¿En, en, en... ¿En Citas, en Aucun? Las... ¿Los flores? Las flores. ¿Los flores? ¡Brava! ¡El patrón! ¡Ay! ¿En 2008 no sabes cómo escribir? En 2008. El 13 de marzo del 2000. En? En octubre. En octubre. En octubre. En octubre. En octubre. En octubre. En octubre.